Poderosa oración del retorno a Isis, para que tu pareja vuelva lleno de amor y deseo por ti. Haz la oración completa y menciona las palabras mágicas que se te presentan al final. Comencemos. Por el poder de Isis, la que todo lo ve. Por ti, poderosa diosa, que riges las dos dimensiones, te imploro que hagas que menciona su nombre. Regrese a mi lado, con amor y arrepentimiento puro en su corazón. Por tu poder, la primer descendiente fémina de la naturaleza. Que provoca la fertilidad del Nilo, con sus preciosas lágrimas. Así, con la misma fuerza, con la que reconstruiste a tu amado Osiris estando en pedazos. Haz que puedas revivir este hermoso amor que nos tenemos, para que sea más fuerte y unido que nunca. Gran faraona que desata nudos. Abre paso y elimina cualquier obstáculo que impida nuestra felicidad. Diosa del romance, que por el preciado y dulce amor a tu faraón. El universo, me otorgue a mí lo que mi corazón suplica. Gracias a ti te doy, reina del amor, la pasión y la fertilidad. Sé, que mi sueño se hará realidad. Sé, que mi sueño se hará realidad. Porque soy energía, puro es mi pensamiento. Y atraigo lo que quiero. Comenta la frase, desespero fuerte. Para finalizar con esta oración. Refuerza con el video que se te recomienda en pantalla. Sigue nuestra guía. Cada video, es un paso más cerca del destino al que te queremos llevar.